Hola a todos los aficionados e interesados por la historia, bienvenidos a mi canal, hoy hablaremos de la vida de Eugenia de Montijo, la española que llegó a ser emperatriz de Francia. María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox, Porto Carrero de Guzmán y Kirkpatrick nació el 5 de mayo de 1826, fue la última emperatriz de Francia siendo esposa de Napoleón III, vivió una vida llena de altibajos, de sangre noble y no real fue elegida a los 26 años para ser emperatriz de Francia, supo ganarse el corazón del pueblo francés y es recordada por muchos con gran cariño. Eugenia fue la segunda hija de Cipriano Palafox y Porto Carrero, duque de Peñaranda, condo de Montijo y Teba con el honor de grande de España. Su madre fue María Manuela Kirkpatrick, una aristócrata española hija del escocés Julián Kirkpatrick. Es recordado por los historiadores que al momento del nacimiento de la emperatriz Eugenia, la ciudad de la Alhambra estaba siendo atacada por un terremoto que presidía el momento del alumbramiento debido al susto de la madre. Nació en una tienda de campaña habilitada a las afueras del palacio para evitar que esto terminara en una catástrofe. Airoso fue su nacimiento como airosa fue su vida, frase que repitió en más de una ocasión la entonces emperatriz de Francia. Se dan por ciertas las circunstancias de que en uno de sus paseos por Granada, cuando aún era una adolescente, una gitana se acercó a ella y predijo que llegaría a ser reina. Las intenciones de la madre de Eugenia eran claras y decidió que frecuentaran los salones parisinos, una ambición convertida en obsesión de cazar a sus hijas con lo más granado de la Europa palaciega. En una de las muchas reuniones sociales de alta alcurnia francesa, el 12 de abril de 1849, en una recepción en el palacio del Eliseo, la princesa Matilde Bonaparte, prima de Luis Napoleón, le presenta al que sería el futuro emperador, el erigmático y flamante Napoleón III, que quedó hechizado ante la elegante exuberancia de Eugenia. Así fue, el 30 de enero de 1853, Eugenia de Montijo, con ya 26 años de edad, se convertía en la emperatriz de los franceses, al consagrar su matrimonio con Luis Napoleón de 45 años. La ceremonia tuvo lugar en el solemne altar mayor de la Catedral de Notre Dame ante el Obispo de París. Con el enlace se dio comienzo a uno de los periodos más destacados e interesantes de la historia de Francia, con una copia popular convertida en el lamento que desde España decía Eugenia, Eugenia, que pena, que pena que te vayas de España para ser reina. Por las lices de Francia Granada dejas, y a las agujas del darro por las sales del Sena. Eugenia, Eugenia, que pena, que pena. Ya desde el primer momento, y haciendo gala de su carácter perseverante, da la primera muestra en el intento de conquistar a un pueblo francés que no la quiere. Y desde el mismo atrio de la Catedral de Notre Dame, deja el brazo de Napoleón III. En un acto inesperado, se vuelve hacia los miles de franceses que la observaban, ostentando en su cabeza la diadema que perteneció a sus dos predecesoras, Josefina y María Luisa. Y se inclina haciendo una elegante reverencia de su misión hacia su pueblo. En un instante, los franceses allí congregados pasan de la indiferencia gentil al entusiasmo y las aclamaciones que estallan por doquier. Eugenia no había nacido princesa, pero pronto supo ponerse a la altura de las circunstancias. Nadie echaba ya de menos a la princesa de sangre real que tanto se deseaba. Los recién casados pasaron su luna de miel en Saint-Claude, donde la emperatriz quiso ocupar las habitaciones de la reina mártir, María Antonieta. A pesar de caracterizarse por tener una forma de ver la vida muy optimista, la emperatriz estaba pasando por un proceso de depresión, ya que había tenido varios abortos. Estaba preocupada al no poder dar un heredero para el trono. En uno de sus viajes a Inglaterra, fue llamada por la mismísima reina victoria, quien le dio algunos consejos, de los cuales Eugenia tomó nota, aprobó y acertó. Así, el 16 de marzo de 1856, tras un largo y penoso parto, Eugenia dio a luz a su único hijo, Napoleón Luis Eugenio, quien recibió el título de príncipe imperial. La emperatriz cumplía así con su misión principal. Ella le había dado a su esposo un hijo y al imperio un heredero. El niño nació un día de triunfo, un domingo de ramos, lo que más le gustó a la feliz madre de este niño, que no sólo era hijo de Francia, sino también un hijo de la iglesia y fue apadrinado por el papa. Gracias a su belleza y elegancia, Eugenia contribuyó de forma destacada en el encanto que desprendía el régimen imperial. Su forma de vestir era lavada e imitada por toda Europa. Su interés por la vida de la reina María Antonieta expandió la moda neoclásica y estilo muy popular durante el reinado de Luis XVI. Aunque parezca sorprendente, Eugenia fue la persona con más condecoraciones y títulos de la historia de Francia. También fue la instigadora de la invasión francesa en México, en el apoyo del emperador Maximiliano I, la cual resultó un desastre, no sólo por las miles de vidas perdidas del ejército francés, sino también por el fusilamiento del emperador Maximiliano. La emperatriz veía la intervención en México como una posibilidad para instaurar una potencia católica en Norteamérica. Este episodio causó una gran angustia y pena en la emperatriz, puesto que se culpaba ella directamente del fatal desenlace. La emperatriz fue una parte fundamental para la construcción del canal de Suez. El 17 de noviembre de 1869, durante la inauguración del mismo, los principales monarcas europeos, incluido el emperador Francisco José I de Austria, asistieron a la inauguración. Este quedó impresionado por su belleza. Se dice que al regreso del emperador Francisco José a Austria, no paraba de hablar de la forma en que Eugenia de Montijo hablaba y se desenvolvía, cosa que causó celos a la emperatriz Isabel. Aunque sus detectores políticos y personales dijeran que ella actuaba con soberbia, lo cierto es que se desempeñó magníficamente demostrando sus dotes políticas excepcionales. Poco tiempo después del nacimiento de su hijo, los emperadores sobrevivieron a un atentado por el revolucionario italiano Orsini. La tarde del 14 de enero de 1858, mientras el emperador y la emperatriz iban de camino a la ópera, una bomba explotó en donde se encontraba el cochero al lado del carruaje. La segunda dañó a los caballos y rompió los cristales de la carroza imperial. Ocho personas murieron y 142 terminaron heridas, pero los emperadores salieron ilesos y continuaron hacia el teatro sin perder la compostura. El intento de homicidio incrementó de sobremanera la popularidad de Napoleón III y la emperatriz Eugenia. Como mujer culta que era, fue una gran protectora de la cultura. Protegió escritores y artistas de la época, aumentó de forma considerable el esplendor de una corte rancia y decadente y casi hostil hacia su persona. Fundó asilos, orfanatos, hospitales y sin ningún tipo de reparo en ella misma. Visitó y ayudó personalmente a los enfermos de enfermedades contagiosas en los barrios miserables. Fue una de las principales benefactoras que apoyó la investigación de Luis Pasteur que acabarían por encontrar la vacuna de la rabia. También siempre apoyó a la causa de las mujeres. La emperatriz personalmente consigue que Madeline Bress se inscriba en la escuela de medicina, así como la concesión de la legión de honor para la pintora Rosa Bonheur, primera mujer en ostentar dicha distinción. Al finalizar la guerra franco-prusiana en 1870, el ejército francés fue capturado junto con el emperador. Este acontecimiento provocó que el emperador fuera destronado. Después fue liberado y la familia se exilió en Inglaterra, pero la huida no fue fácil. La emperatriz desesperada solicitó ayuda de todas las personas en quien ella confiaba, pero nadie quiso ayudarles. Pudo salir de Francia gracias a su dentista norteamericano, el Dr. Evans, en un viaje casi épico que dura aproximadamente 12 horas en un yate de 15 metros. Con una tormenta impresionante, afortunadamente pudieron llegar sanos y salvos a Inglaterra. Se estableció junto a su hijo en una finca en Kandemhaus, cerca de Kent, donde el emperador se reunió con ella tras haber sido destituido por la asamblea. Fue en Kandemhaus donde se agravó la salud del emperador con unos fuertes dolores en el abdomen, falleciendo finalmente el 9 de enero de 1873. Su amado hijo, así como ella siempre le llamó, fue un joven de considerable talento, caracterizado por una vida privada intachable y una gran simpatía. Parecía destinado a ser un formidable pretendiente al trono de Francia, en la eventualidad de una restauración imperial. Sin embargo, decidió primero hacer carrera en el ejército. Se unió como oficial de artillería voluntario en las tropas británicas. En una emboscada tendida por los Hules, el 1 de junio de 1879, cayó de su caballo mientras huían junto con su destacamento y murió a la edad de 23 años, abatido a lanzazos tras un breve combate por sus perseguidores. Las muertes del príncipe imperial en 1879, la del emperador en 1873 y la de su hermana la duquesa de Alba en 1860 hicieron que la vida careciera ya de todo interés para la emperatriz. Pasó los siguientes 40 años de su vida vistiendo luto riguroso. Relacionada genealógicamente con la casa de Alba, se alojó ocasionalmente en el palacio de Liria en Madrid. Sus pertenencias y títulos pasaron a manos de los Alba, como un retrato suyo pintado por Winderhouther y el otro por Goya. Durante sus estancias en España, eran frecuentes sus visitas a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, quien además era su amiga personal. En 1920 viaja a España para someterse a una intervención por cataratas, operación que resultó un éxito. Leía El Quijote sin esfuerzo y escribió en el margen de una página de la inmortal novela Viva España. La alegría de Eugenia fue inmensa cuando duraría poco tiempo. Su imaginación era un volcán pero su cuerpo se doblaba bajo el peso de casi un siglo de existencia. Se encontraba preparando su regreso a Inglaterra cuando la emperatriz sufrió de un ataque de uremia, lo cual provocó su muerte. Murió el 11 de julio de 1920 a los 94 años de edad. Inmediatamente el cuerpo fue trasladado en tren a París, acompañado por una comitiva por los nobles españoles de más alta alcurnia, entre ellos el duque de Alba, el duque de Peñaranda, la duquesa de Santoña, el conde de Teba y dos infantes de España. El féretro fue recibido por los príncipes Murat, el embajador de España y miembros de la nobleza francesa y española que rindieron homenaje durante más de tres horas en París. Posteriormente el cuerpo fue trasladado a la cripta imperial en Inglaterra. Al lado de su esposo y de su hijo legó sus posesiones y títulos para los nietos de su hermana la duquesa de Alba y algunas de sus propiedades aún en Francia fueron heredados por los príncipes Bonaparte. Durante su exilio en Inglaterra y para hacer frente a sus necesidades, la emperatriz vendió la mayoría de sus joyas y tiaras. Se dice que se obtuvo alrededor de un millón 125 mil francos en la época. Desde 1887 el Museo de Louvre en París tiene años recolectando las joyas que pertenecieron a la corona de Francia para ser expuestas en este mismo recinto. La emperatriz abarcó un gran campo en la cultura popular. Fue conmemorada en el espacio exterior al asteroide 45 Eugenia que fue nombrado así por su honor y a su luna de Petit Prince en honor al príncipe imperial. En el mar de Japón también existe un archipiélago que lleva su nombre emperatriz Eugenia. Además las cantantes Concha Piquer, Rocio Durcal y Marujita Díaz interpretaron éxitos respectivamente con su nombre Eugenia, Eugenia Emperatriz y Eugenia de Montijo. Flores de Granada ver un aire viajero me trajo hasta París Un día entre los días me dijo una gitana que andando a poco tiempo sería emperatriz Actualmente en París aún se conserva el monograma de la ópera de Garnier representado por una N y una E las cuales corresponden a Napoleón III y la E de Eugenia de Montijo. Antes de continuar te pido que si te gustó el video des like y te suscribas. No olvides activar la campana para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Comparte con tus amigos y comenta que fue lo que te pareció más interesante de la vida de la emperatriz Eugenia de Montijo, un personaje muy popular en la historia. Gracias a ella se hizo muy popular el veraneo en Biarritz, Francia, cuando en 1854 construyó el palacio en la playa hoy conocido como Hotel du Padre. Desde entonces y hasta la fecha sus instalaciones son ocupadas normalmente en el verano por celebridades o aristócratas. Sus habitaciones más sencillas rondan por los 600 euros la noche. La vida de Eugenia de Montijo es sin duda una novela dramática muy elaborada ya que a pesar de descender de una de las casas nobles más importantes de España era difícil que pudiera colocarse en un trono de Europa pero el destino se encargó de regresar a Francia de la república a la monarquía y su belleza y gracia fueron las que la llevaron a coronarse como emperatriz de los franceses siendo ésta la última en la historia. Gracias por tu atención y por acompañarme en este nuevo video, lo hago con mucho entusiasmo. Espero fomentar en todos ustedes la curiosidad por saber más sobre los personajes que hicieron la historia. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.